La pasada semana, las instalaciones de automotor canarias en Santa Cruz de Tenerife han sido el escenario elegido por la marca Peugeot para presentar su gama de vehículos 100% eléctricos. Se trata de modelos que parecen pensados para la conducción en las Islas Canarias, dada las características de sus carreteras. Peugeot pertenece al grupo Orbecame de la familia Cabrera Medina y ha invitado a los medios de comunicación a este acto especial con el objetivo de dar a conocer el momento actual de la gama electrificada de la marca francesa. Peugeot tiene el objetivo de convertirse en una marca totalmente eléctrica en el año 2030. De hecho, en la actualidad es una de las marcas de coches más electrificadas del mercado español. Cuenta con un 80% de su gama de alternativas 100% eléctricas o híbridas enchufables. Una vez terminada la rueda de prensa realizamos una prueba dinámica con los modelos eléctricos de la marca Peugeot saliendo desde las instalaciones de automotor canarias en el polígono industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife hasta el municipio de Ico de los Vinos en el norte de la isla. A la vuelta terminamos en el restaurante Las Vistas en Santa Úrsula donde pudimos disfrutar de las mejores vistas del norte de Tenerife. Con motivo de este acto, en Cronómetro Cero aprovechamos la ocasión para hablar con el director de comunicación de Peugeot España, Alberto Morla, quien nos comentó el momento actual de la marca Peugeot en la península y en Canarias. Una marca de coches que cuenta con más de 200 años de historia. Pues estamos aquí en Tenerife probando la gama de vehículos 100% eléctrico de la marca Peugeot, que es una realidad a día de hoy. La marca Peugeot tiene un plan de producto muy potente para ir cumpliendo todas las etapas hasta llegar a la electrificación absoluta de la gama. Habrá en el año 2025 una versión 100% eléctrica de todos los vehículos que estén a la venta y en el año 2030 solamente comercializaremos vehículos 100% eléctrico. Y bueno, pues estamos disfrutando de las carreteras maravillosas que tenemos aquí, que además nos ponen de manifiesto lo bien que se adapta la tecnología del Peugeot E208, Peugeot E2008 y Peugeot E-Rifter para la utilización estándar en las Islas Canarias. Depende, sinceramente depende. Y yo creo que hay mucha más gente de la que nos pensamos todos que sí estaría dispuesta ya lista a dar el salto a vehículo eléctrico y más en las Islas Canarias y más concretamente en Tenerife. ¿Por qué? Pues porque el kilometraje medio que hacemos puede ser incluso más elevado del que tenemos en la península, pero al final las dimensiones de la isla nos permiten que sea un kilometraje medio diario contenido. Y estamos hablando de vehículos que te hacen perfectamente con el estilo de conducción que estamos viendo hoy, en una conducción absolutamente estándar, que te puedes hacer 300 kilómetros. Entonces, haces 300 kilómetros al día, recargarás. El que hacía 300 kilómetros en un vehículo de combustión, igualmente se hacía prácticamente medio depósito si era un vehículo diésel o bastante más de medio depósito si era un vehículo gasolina. Pero en cualquier caso, haciendo una media de kilómetros como podemos hacer, como estamos haciendo hoy, al final tienes con una carga para una semana. Es muy importante para la marca, históricamente además, o sea, no es que llevemos poco precisamente, y sobre todo lo más importante es que toda la gama de furgones ya tiene a día de hoy una versión 100% eléctrica. De hecho, el mejor ejemplo es Peugeot Rifter o su variante para mercancías, que es Peugeot Partner. Y teniendo esta autonomía homologada, pues está más que perfecto para entregar o hacer el servicio que todo el mundo pretende. Somos conscientes que un elevadísimo porcentaje de las ventas históricamente en Tenerife ha sido de Peugeot Rifter, Peugeot Partner, en cualquiera de sus diferentes generaciones. Y bueno, pues ahora acompañando evidentemente el salto de transición energética al eléctrico 100%. Bueno, pues invito a todos los espectadores a que vayan a los concesionarios de la marca Peugeot y que hagan exactamente lo mismo que estamos haciendo. Una prueba en uso real de cómo se comporta la tecnología 100% eléctrica de la marca Peugeot, para que nos demostremos a nosotros mismos que la tecnología tiene ya la madurez suficiente para funcionar perfectamente en un lugar tan maravilloso como las Islas Canarias. Desde el cronómetro cero queremos brindar la oportunidad a nuestros televidentes de visitar algunas de las instalaciones que la marca Peugeot tiene en las Islas Canarias para que soliciten una prueba dinámica de su gama de vehículos eléctricos. Se convencerán de pasarse al eléctrico desde el momento en que tengan algún modelo en sus manos. No olviden que la marca Peugeot cuenta con el 80% de su gama de vehículos con versiones electrificadas y que avanza con decisión a su gran objetivo, convertirse en una marca de automóviles 100% eléctricos en el año 2030. De esta manera se anticipan cinco años a la legislación de la Unión Europea, la cual prevé el fin de la venta de vehículos con motores térmicos en el año 2035. ¡Gracias!